Bienvenidos, bienvenidas todos a este webinar de la maestría en didáctica de las lenguas. Aquí la profesora Adriana Goyes, el profesor Yamit Pandiño y el suscrito Jairo Alberto Galindo. Información con ustedes para que participen, para que se animen a acompañarnos en este 2021-1 a comenzar sus estudios de posgrado con la maestría en didáctica de las lenguas. La maestría en didáctica de las lenguas es un programa a distancia, pionero en la Universidad de La Salle, que hoy en esta hora de conversación con la profesora Adriana y el profesor Yamit, le presentaremos a todos ustedes. Profesora Adriana, muchas gracias por estar acá. Gracias, profe Jairo, por la invitación y gracias a todos los que estén interesados en la maestría. optar por este programa va a ser muy gratificante para nosotros tenerlos acá en nuestra sede de la Universidad de La Salle. Gracias, profesora Adriana. El profesor Yamit, un momentico, un programa de comunicación, pero estoy seguro que en un momentico podrá aquí presentarse y continuar con nosotros. La maestría en didáctica de las lenguas es un programa acreditado, reconocido, nacional e internacionalmente, con sus registros SNIES, con su mención dentro de los posgrados más importantes en didáctica de nuestro país. En su modalidad de distancia, la Universidad de La Salle lo presenta a todos ustedes como una opción profesional, de calidad, para que usted desarrolle sus competencias como docente de lengua, o si se está acercando al tema de la enseñanza en lenguas, pues que le sirva como un espacio de cualificación profesional. En esta presentación le vamos a invitar en tres momentos a que conozca un poco más de nuestra maestría, a que se vincule a ella y haga parte de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Educación. Comenzamos entonces, pues, con el contrato pedagógico. Cuando usted participa de la maestría en didáctica de las lenguas, usted se inscribe en un conjunto de espacios académicos que han sido diseñados, que se encuentran ya organizados, para que usted desarrolle sus competencias de mejor manera. Una organización curricular que le permitirá a usted desarrollar esas habilidades, esa pasión, esa vocación por la enseñanza, en un contexto a distancia, que no deja de ver el tema de la presencialidad. Como vemos, en esta imagen de la malla curricular, usted encuentra en la parte superior las competencias, que es lo que usted va a poder desarrollar a lo largo de la maestría, las áreas de formación disciplinar, investigativa, electiva, el asallista, y, pues, todos los datos correspondientes a lo que una maestría acreditada de alta calidad le debe presentar. Los créditos, las horas de trabajo presencial, las horas de trabajo independiente. Vemos organizado que aparece en cuatro momentos, en las áreas de formación disciplinar, investigativa, electiva y de formación de asallista, las asignaturas que usted va a ver. Si la vemos de modo horizontal, usted encuentra que veremos temas de interculturalidad, globalización, nos centramos en la enseñanza del español como lengua extranjera, pasamos a la enseñanza de lenguas extranjeras, y desarrollamos también ambientes virtuales de aprendizaje. En este mismo aspecto, currícula y gestión educativa, perspectivas didácticas para enseñanza y aprendizaje de lenguas, y el diseño de materiales educativos. Si notas, profesora Adriana, ¿cuáles serían los dos puntos, las dos áreas de trabajo en las que podríamos fortalecer nuestra formación disciplinar? ¿Qué podríamos ver que es lo que les llama la atención de ahí, profe? Fuerte estaría la relación entre lenguas y didáctica, que es como los dos componentes que nos interesa desarrollar, nos interesa de alguna manera cualificar en los maestrantes frente a nuestro programa o a nuestra maestría. Entonces, creo que esos dos componentes son fundamentales cuando hablamos de didáctica de las lenguas. ¿Cómo esta parte de la didáctica, o hacer mucho más énfasis en la didáctica, de las tres lenguas que, o de las lenguas, no de las tres, sino de las lenguas que podemos trabajar dentro de nuestra maestría? Después encontramos un componente de fundamentación investigativa. Algo transversal a toda esta maestría, a toda nuestra maestría en didáctica de las lenguas, es que usted desde la primera sesión hasta la última, se encuentra explorando, desarrollando, promoviendo esos aspectos que a usted le apasionan en cuanto a didáctica de las lenguas y que serán parte esencial de cada uno de los semestres. Desde primer semestre hasta último semestre, encuentra un proceso articulado claramente en un macro proyecto alrededor de un tema que usted presenta como parte de su interés investigativo. Luego encontramos las selectivas, que por ejemplo, para este semestre las ampliamos a gamificación, aprendizaje móvil y contextualizado, medios alternativos de comunicación. Y para el siguiente semestre, para el 2021-2022, lo abriremos también a espacios de lectiva que ven los estudiantes de doctorado y estudiantes de otros posgrados dentro de toda la universidad. Profesor Yamit, gracias por acompañarnos, gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. Bueno, seguimos un momentico con la comunicación, mientras que el profesor Yamit se activa nuevamente. El último punto es el que ustedes ven acá en el área de formación de asallista. Como usted está dentro de una universidad que tiene un sello por la educación, este espacio, área de formación de asallista, es en el que usted podrá desarrollar esas habilidades de acompañamiento que le dan el sello Universidad de la Salle. Si bien todos los anteriores espacios, los que le comentaba la profesora Adriana, los que ahorita los va a comentar el profesor Yamit, trazados transversalmente por la investigación, son parte fundamental de la maestría, ese sello que le da el laboratorio de asallista desde el área de formación de asallista es también muy importante porque le permite a usted ver desde la Universidad de la Salle y su énfasis en educación, cómo es que usted puede transitar desde distintos escenarios, lo curricular, lo investigativo, el diseño material, la didáctica, en contextos rurales y contextos urbanos. Gracias, profesora Adriana. Ahorita continuaremos con el profesor Yamit. Uno de los puntos más importantes, y quisiera que nos quedáramos un momentico en él, es el de investigación. La investigación en la maestría en didáctica de la lengua es muy importante porque nos permite conectar las distintas asignaturas en un todo articulado que le va a permitir a usted, como futuro magíster en didáctica de la lengua, llevar a la práctica esa pasión por la investigación. Esa pasión por investigar en didáctica de la lengua desde un interés particular que usted nos trae. Antes de pasar entonces a esto de la investigación, quisiera nuevamente darle la bienvenida a profesor Yamit. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias, profesor Yamit. El profesor Yamit es uno de los líderes del proceso en didáctica de la lengua que nos acompaña en este espacio de la maestría en didáctica. Gracias, profesor Yamit. En un momentico él nos comentará acerca de cómo es que la didáctica se promueve, se estudia, se profundiza en este espacio de nuestra maestría en didáctica de la lengua. Por ahora, como les decimos, nos interesa que ustedes conozcan por qué la investigación es tan importante. La investigación en la Universidad de La Salle es importante para todos los programas, pero aquí, en nuestra maestría en didáctica de la lengua, tiene una organización por bases de fundamentación, ejes de formación y una ruta curricular. Profesora Adriana, cuéntenos de qué se trata. Gracias, profesor Jairo. Bueno, les cuento que la investigación, como lo vimos en la malla curricular, transversaliza todo el proceso de formación investigativa, en este caso, en el cual lo que queremos es desarrollar con los maestrantes habilidades para investigar, pero también de alguna manera queremos entrar o impactar, si lo queremos decir, impactar en sus sitios de trabajo, en sus zonas, en su contexto. Por lo tanto, la investigación en la maestría tiene unas bases de fundamentación que están centradas en tres grandes aspectos. El primero, que es la formación docente. Recordemos que esta es una maestría, por lo tanto, la formación del docente, la cualificación del docente para nosotros es fundamental. Dentro de esa formación docente, no podemos desconocer el objeto de estudio del programa. Nuestra maestría está centrada en didáctica de las lenguas. Por ello, todo lo que hagamos en investigación, pues va a revertir, ampliar esta parte o este objeto de estudio, que es la didáctica de las lenguas. Primer aspecto fundamental de esa base de fundamentación. El segundo tiene que ver con la formación en investigación. Sabemos que dentro de nuestro trabajo en la maestría, le apostamos fuerte a esa formación de docentes investigadores. Docente que investiga es aquel que puede también, puede transformar su práctica, reflexiona frente a su práctica. Entonces, la formación en investigación para nosotros es clave. Y el tercer componente está centrado en las líneas de investigación de la facultad. No podemos desconocer ya una trayectoria, un campo de investigación que como facultad nos identifica o somos líderes en algunas líneas de investigación. Por lo tanto, esas líneas de investigación o los proyectos que realizamos dentro de la maestría van a aportar a esas líneas de investigación. Y esas líneas aportarán a las líneas de la universidad. Y así, pues, vamos construyendo conocimiento. Las líneas de investigación que tenemos en este momento con la facultad son saber educativo, pedagógico y didáctico, educación, lenguaje y comunicación. Y una tercera línea, políticas públicas, educación y territorio. Teniendo en cuenta esta línea de bases de fundamentación, nos adentramos entonces a los ejes de formación. Nosotros trabajamos con tres ejes de formación. El basado en competencias, basado en problemas y basado en aprendizaje significativo. ¿Competencias? Porque seguimos reforzando, como lo dije al inicio, la idea es que podamos ser competentes como investigadores para llegar a una producción de conocimiento. Que nuestras investigaciones no solo se queden en el hacer y para optar a un título, sino también que podamos lograr con las investigaciones traspasar, en este caso el programa, traspasar las barreras de nuestro contexto y podamos lograr esa producción de conocimiento que nos hace, que hace posible que el objeto de estudio se siga cualificando. Basado en problemas, ¿por qué? Porque nos interesan los problemas reales, los problemas in situ de cada uno de nuestros estudiantes o de un grupo de estudiantes, porque cada corte, pues forma un grupo y en ese grupo podemos evidenciar esos problemas reales de sus contextos. Y basada en el aprendizaje significativo, ¿por qué? Nos interesa que lo que hagamos dentro de la investigación cobre fuerza, cobre significación, sentido y significación de lo que estamos haciendo. Estas bases de fundamentación, los ejes de formación, pues se van a ver revertidos en lo que llamamos la ruta curricular del programa de investigación. Como el programa de investigación dentro de la maestría en didáctica está a partir del primer semestre hasta el cuarto, estamos investigando, entonces ustedes pueden encontrar aquí los cuatro semestres que conforman la investigación y que se llaman dentro de la malla curricular fundamentos de investigación uno, dos, tres y cuatro. Si no estoy mal, profe. Ah, no. Es fundamentos de investigación uno para primer semestre, fundamentos de investigación para segundo, investigación para la innovación uno e investigación para la innovación dos. Esos cuatro semestres, pues se ven reflejados también en el programa de investigación a partir de unos ejes. ¿Qué nos interesa en primer semestre? En primer semestre nos interesa trabajar todo aquello que tiene que ver con el sentido y el significado de la investigación. Todo aquello que implica plantear una propuesta de investigación, entender la dinámica de la investigación, entender la función de la investigación. Para ese primer semestre el producto fuerte que debemos tener al finalizar el semestre pues es un anteproyecto de investigación que nos da la vía para poder desarrollar dicha investigación. En el segundo semestre ya nos adentramos fuerte a desarrollar ese proyecto o mejor esa propuesta que lanzamos en el primer semestre con el anteproyecto de investigación y nos centramos entonces en el proceso operacional de la investigación. Ya todo lo que implica empezar a pensar en diseño de los instrumentos, en recoger la información, en pilotear diferentes instrumentos o técnicas que vayamos a utilizar. Para ese segundo semestre está como producto un documento que muestre el avance de ese proceso de desarrollo o proceso operacional de la investigación que lo hemos llamado por ahora RAP. para tercer semestre como ya tenemos un anteproyecto ya tenemos la parte o hemos iniciado la parte del proceso operacional y en el tercer semestre lo que hacemos es centrarnos fuerte en lo que llamamos procesamiento, análisis e interpretación de datos. Como ya recogimos la información este tercer semestre nos interesa que nos centremos en procesar, analizar y obviamente en interpretar eso que recogemos. El producto de este tercer semestre pues es un documento resumen de avance de acuerdo a ese eje central del semestre en el que estamos desarrollando o en este caso el tercer semestre. Ya el cuarto semestre si llevamos esa línea esa 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 ruta en el cuarto semestre nos dedicamos a un proceso fuerte que es el proceso de comunicar y divulgar el conocimiento. Podemos hacer investigaciones muchas investigaciones pero si no la divulgamos no no damos a conocer esa investigación pues se nos va a quedar como como siempre lo hemos dicho dentro de los anaqueles y bueno y ahí no transformamos el contexto. La idea es que podamos divulgar esa información. En los productos de este cuarto semestre pues está un informe de escrito de investigación que es requisito fuerte pues para que puedas lograr tu título pero también nos nos interesa trabajar con un texto que se llama resumen analítico especializado el llamado RAE pero este RAE muy cercano a lo que vamos o a lo que conocemos como artículo de investigación. ¿Cuál es la idea con estos productos? Pues un primer producto el informe que da cuenta de todo el proceso de la investigación pero el segundo nos interesa que a partir de ese resumen nosotros podamos tener un escrito que que luego lo presentaremos o se convertirá en un artículo de investigación que en primera instancia queremos publicarlo o pasar todo el proceso para publicación en nuestras revistas en las revistas de la universidad en la revista pues de nuestra facultad que nos interesa mucho. Con esta con estos tres elementos la base de fundamentación los ejes de formación la ruta curricular pues estamos trabajando ya dentro de nuestro programa en algo que hemos denominado los campos de investigación. Si bien es cierto nuestro objeto de estudio es la didáctica de las lenguas pues hay una cantidad o podemos abrir o dejar abierto una cantidad de campos de investigación pero para nuestro programa en la Universidad de la Salle nos interesa la didáctica de las lenguas en cuatro campos específicos. El primero lo hemos llamado innovación educativa investigaciones que le apunten a la didáctica de las lenguas para la innovación. El segundo el pensamiento crítico investigaciones en didáctica de las lenguas para el pensamiento crítico o que de alguna manera tenga una relación con el pensamiento crítico. Un tercer campo de investigación está centrado en el diseño de materiales educativos didáctica de las lenguas y materiales educativos si lo quieren. Y un cuarto campo que pues no podemos desconocer y que debemos entrar a formar parte es el de políticas educativas y liderazgo. Mirar la didáctica de las lenguas desde estos cuatro campos de investigación nos posibilita identificarnos nos posibilita tener una identidad frente a otros programas o nos da esa identidad frente a otros programas por eso pues la Universidad de la Salle y el programa de maestría en didáctica de las lenguas le apuesta en la investigación a estos cuatro campos. Entonces ¿cómo funciona un poco esta dinámica? Cuando entramos en primer semestre cada corte escoge junto con sus tutores un campo de investigación en esto ¿cómo se hace esa selección de campos? Pues se mira un poco la conexión que hay entre el campo de investigación o lo que le interesa al programa de maestría que en este caso serían estos cuatro campos los intereses de investigación que traen los estudiantes y los intereses propios de los docentes que están en esa corte. Esos tres intereses se hace una relación se llega a algún acuerdo y se elige un campo de investigación. Cuando ya se elige el campo de investigación lo que se hace junto con los docentes es plantear un macro proyecto. el macro proyecto tiene que estar centrado en el campo de investigación que queremos desarrollar y a partir de ese campo de investigación que queremos desarrollar a partir de ese macro proyecto que plantean los docentes que estarán a cargo de primer semestre en este caso empezaremos a mirar algunos subcampos para inscribirse en ese campo de investigación que es lo que llamamos los subcampos es lo que llamamos ya los grupos de investigación dentro de esa corte. Entonces en esa parte es fundamental entender y validar si lo quieren las investigaciones son colectivas no son individuales porque nos interesa llegar a construir conocimiento. Entonces la maestría ha optado por investigaciones o grupos de tres personas conformados por tres personas no individuales. Cada grupo cada trío que se forme dentro de esa corte se inscribe a un campo a un subcampo de investigación dentro del macro proyecto que presentan los docentes y ese macro proyecto se inscribe dentro de un campo de investigación de la maestría. Esa es la ruta que seguimos y esa ruta la llevamos de primer semestre hasta el último semestre con pues la idea es con un 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 grupo de docentes que van a trabajar con los estudiantes durante esos cuatro semestres. Creo que esto es como lo que quería compartir con ustedes frente a lo que tiene que ver con investigación. Muchas gracias a usted muchas gracias profesora Adriana le damos la bienvenida a Antonio Díaz gracias por acompañarnos por llegar aquí a la a la recepción de este espacio y le damos también la bienvenida a Jenny a Juliet a Liz a Karen a Adriana también una tocada suya profe bienvenidos todos ustedes con sus preguntas con sus inquietudes cualquier comentario que quieran transmitirnos por favor sean ustedes bienvenidos. queremos ahora escuchar profundizar un poquito más para que ustedes conozcan qué es de didáctica didáctica de las lenguas para eso hemos invitado a profesor Yamil experto en el área para que nos acompañe en este espacio y nos comente cuál es la perspectiva o cómo es que la universidad de la salle desde su maestría en didáctica de las lenguas ve la didáctica profesor Yamil muy bien pues bienvenidos a todos los que nos están acompañando el webinar la intención de compartir con ustedes algunas de las apuestas que tiene el programa de maestría sobre su objeto de estudio yo decidí dividirlo en tres momentos un primer momento acercamiento general al concepto mismo de didáctica del cual hay mucho sobre qué hablar pero lo interesante o más bien una primera mirada a que nos invita nuestra maestría es a pensar la didáctica desde los procesos educativos y eso gira en torno a tres asuntos centrales que la didáctica nos invita a estudiar a reflexionar por una parte el saber el conocimiento las teorías las posturas o lo que otros autores llaman los contenidos hay una primera preocupación en torno a qué es el conocimiento qué es el contenido otra parte de esta relación pues tendrá que ver con el sujeto que adquiere ese contenido que construye a partir de ese contenido es decir el estudiante y si ustedes se dan cuenta de esa relación entre conocimiento y estudiante pues crea toda una línea de trabajo que girará en torno al aprendizaje por otra parte hablar de conocimiento es decir de contenidos de saber y el otro actor del profesor que es el profesor crea otra línea de trabajo que es la enseñanza la relación entre profesor y estudiante creará otra línea de trabajo desde la didáctica que sea la formación entonces cuando hablamos de didáctica no estamos hablando simplemente del concepto que algunos pueden tener de vamos a ser más didáctico algo en el sentido de hacerlo mucho más manejable trabajarlo por unidades fragmentarlo o otras otras posiciones que tienen que ver con el diseño de recursos de actividades hacen parte evidentemente pero no son el verdadero meollo del asunto como ustedes se dan cuenta el meollo del asunto es mucho más profundo tiene que ver con una reflexión profunda en torno a este triángulo didáctico ahora bien esta es una mirada que podemos dar al concepto didáctica pero cuando pensamos en didáctica de las lenguas tenemos que ver dos lenguas la lengua materna la lengua 1 y las lenguas extranjeras en cuanto a didáctica lengua y literatura que es un asunto que también manejamos en nuestra facultad a través de nuestro programa pero también de las maestrías de las licenciaturas en pregrado que tenemos como programas cercanos a nosotros la lengua y literatura no se pueden desentender hacen parte de un interesante tema de estudio de acercamiento a lo que tiene que ver con la enseñanza de la lengua y literatura por eso ustedes seguramente a través de sus espacios académicos tendrán oportunidades de discutir reflexionar asuntos como la como el enfoque comunicativo la alfabetización o literacidad académica la enseñanza también de otros asuntos que tienen que ver con los protagonistas de ese proceso de trabajo en lengua quiere decir qué pasa con el docente qué pasa con los estudiantes y también apuestas por el aprender a ser el aprender a ser el aprender para la vida lo cual nos llevará a trabajar estrategias y recursos y también autores que circulan y que nos permiten posicionarnos frente a la didáctica es decir frente a lo que es lengua frente a lo que es la literatura como objeto de estudio autores como Dewey Piaget Vygotsky Freire entonces si ustedes se dan cuenta la maestría les va a permitir y nos permite a todos en diferentes momentos en diferentes espacios académicos reflexionar sobre la lengua y la literatura algunas veces más centrados en las teorías sobre la enseñanza de lengua y literatura como ya lo dije en otros momentos una mirada más cercana a los protagonistas de ese proceso de aprendizaje de lengua y literatura y también el visitar autores que nos permitan acercarnos a modelos de enseñanza a teorías pedagógicas bueno pero no podemos dejar de ver lo que la didáctica tiene que trabajar cuando se plantean las lenguas extranjeras entonces ustedes también se movilizarán de didáctica lenguas y literatura hacia didáctica y lenguas extranjeras seguramente ustedes han visto este modelo de Richardson Rogers muy conocido en la lengua en la didáctica de las lenguas anglófonos también trabajado por algunos compañeros en lengua francesa y tiene que ver con el trabajar didáctica nos invita a tener tres miradas tres niveles el mirada la primera el nivel enfoque que tendrá que ver con asuntos como la teoría de lo que es la visión de lengua la visión de aprendizaje y en esas dos miradas de qué es lengua una teoría que explica la lengua la lengua es una función la lengua es una estructura la lengua es una interacción entonces cuando ustedes ven en esta imagen enfoque hay un primer acercamiento a la lengua misma y cómo se ha concebido la lengua como estructura como función como interacción pero de la mano de ese enfoque también tenemos que pensar en una relación sobre la enseñanza de la lengua es un proceso es un producto es una es una comunicación entonces hay un primer nivel de acercamiento desde el enfoque que nos permite entender qué es la lengua la lengua extranjera en este caso y cómo se entiende la enseñanza de esa lengua hay un segundo nivel que es el nivel de diseño y es a partir de esas apuestas teóricas de esos postulados conceptuales empezar a pensar sobre planes programas unidades que en las cuales el docente o un grupo de docentes construyen unos objetivos generales específicos hacen una una selección de contenidos plantean algunas actividades de enseñanza aprendizaje piensan además en los roles del estudiante qué va a hacer el estudiante en esa unidad en ese plan en ese programa cómo lo va a acompañar el maestro y finalmente cómo el trabajo se complementa con ayudas de recursos para apoyar este proceso y la evaluación como componente importante de los objetivos del trabajo que se hace con actividades función del maestro función del estudiante y los recursos finalmente hay un acercamiento al procedimiento al cómo que tendrá que ver con asuntos mucho más puntuales en niveles de la técnica de las estrategias que el profesor emplea en el aula para poder ayudar a su estudiante a acercarse a la lengua extranjera desde su lengua desde la relación profunda en lengua en lengua materna todo esto que estamos viendo nos invita a reconocer lo interesante que tiene nuestro programa de maestría frente a otros programas en otras universidades la didáctica se constituye en ese vehículo que nos permite estudiar lengua literatura y lenguas extranjeras reflexionar sobre su importancia sobre su pertinencia en el siglo XXI pero también nos permite hacer apuestas apuestas pedagógicas apuestas investigativas como ya las describió muy bien mi compañera Adriana es decir la didáctica en nuestro programa es el medio y el fin para que ustedes desarrollen un acercamiento de nivel posgradual a su profesionalización bienvenidos y bienvenidas esperamos que esta pequeña muy corta presentación sobre didáctica general didáctica de la lengua y literatura didáctica en lenguas extranjeras les deje ver la riqueza que circulan los diferentes espacios académicos de nuestro programa gracias profesor muy amable aquí nos pregunta Adriana si esta didáctica que nosotros vemos en la maestría está orientada en alguna lengua en particular está orientada hacia el inglés hacia el francés hacia el español cómo está trabajado esto de didáctica porque se ve didáctica en lenguas extranjeras eso nos pregunta Adriana muy bueno Adriana gracias por la pregunta nuestra lengua fundante es la lengua materna y lo que hemos hecho es hacer los trabajos de didáctica a partir de los trabajos de investigación con eso que quiero decir que si los intereses del grupo de investigadores por su formación en pregrado y por su formación laboral o por su especificidad laboral gira en torno a la lengua inglesa su trabajo de grado y su acercamiento a la didáctica estará mucho más inclinado al inglés como lengua extranjera pero eso no quiere decir que no vaya a ser parte de espacios donde tendrá que reflexionar sobre la lengua materna y sobre la interacción entre lengua materna y lengua extranjera otro ejemplo que daría si mi trabajo en pregrado y mi trabajo mi contexto laboral gira en torno a la lengua materna pues haré un trabajo en castellano pero tendré la posibilidad de tener acercamientos a la lengua extranjera inglés y francés es decir no es que usted deba escoger una sola lengua porque como bien se denomina nuestro programa nosotros hablamos de didáctica de las lenguas entonces hay una interacción creamos la posibilidad de invitar a diferentes profesionales a poner a circular el conocimiento y a construir conocimiento nuevo en ese juego de saberes de lengua materna lengua extranjera incluso a futuro ojalá lengua de señas y otro tipo de posibilidades de comunicación que tenemos gracias profesor Yamil nos pregunta aquí Jamie que pues sobre lo que comentó la profesora Adriana si les podría por favor ampliar un poquito eso de los intereses investigativos y el macroproyecto cómo va a funcionar cómo funciona bueno te cuento que cuando se presentan a la maestría en didáctica los estudios bueno los aspirantes gracias los aspirantes dan cuenta o nos cuentan un poco cuáles son esos intereses investigativos por dónde por dónde están como esas esos nichos de investigación que cada uno de los aspirantes trae a partir de lo que nos cuentan nosotros con el grupo de investigación dependiendo de esos intereses miramos dónde está o dónde se acerca más esos intereses investigativos con relación a los campos de investigación si los intereses investigativos están más cercanos a políticas educativas y liderazgo pues elegiremos esa ese campo de investigación para esa corte cuando elegimos ese campo de investigación en todos los docentes son los encargados de pensar y plantear un macro proyecto que esté o que gire en torno a políticas educativas y liderazgo y los estudiantes se inscribirán a partir de subcampos de ese macro proyecto a ese campo y pues de alguna manera ese campo se inscribe alguna de las líneas que trabajamos dentro de la facultad listo gracias profesora muy amable entonces ustedes estén pendientes cuando presenten su entrevista cuando avancen en este proceso de admisión a tener listo por escrito cuál es ese interés investigativo que le conecta con la maestría ya vieron puede ser el orden de la didáctica condición y puede ser en cualquier lengua dependiendo después de su propia expectativa al hacer el posgrado ese escrito de interés investigativo pues será analizado por el comité por el grupo de investigación y pues podremos reunir después en torno a un macro proyecto esa idea ese interés investigativo usted no va a quedar solo usted siempre va a contar con precisamente profesores de la maestría profesores con alguna especialización en el área y con mucha experiencia en la disciplina que le van a poder aportar a usted para que su maestría de frutos tenga impacto en su contexto gracias profesora Adriana profesor Yamil muy amables cuando ustedes están ingresando a la maestría en didáctica en la lengua entran casi siempre sobre estas cuatro preguntas cuál es el proceso de admisión cuál es la estructura curricular qué tipo de convenios tiene la universidad y esta maestría cómo funcionan las homologaciones el proceso de admisión es claro usted participa e ingresa a la página web de la universidad en este campo entonces diligencia su inscripción a partir de esa inscripción lo llamamos a entrevista en la entrevista conocemos un poco más de usted un poco más acerca de sus intereses investigativos le informamos también sobre la maestría cuál va a ser el horario el cronograma todo ese proceso usted nos envía su documento de intereses investigativos y luego pues dependiendo de ese estudio le invitamos a que descargue su guía de matrícula y comience con nosotros ya el próximo semestre la estructura curricular ya la compartimos es a cuatro semestres no se va un semestre más no se va un semestre menos usted puede incluso hacer el trabajo en equipo usted puede irse un año a otro lugar y regresar a continuar la maestría con ciertas condiciones por supuesto pero es un programa ya articulado ya comprobado ya acreditado que le permite a usted terminar su maestría en un tiempo ya contratado ya concertado no tiene que estudiar más no tiene que esperarse otro tiempo profe Yami nos podría ampliar por favor la información de convenios cómo funcionan los convenios con qué convenios qué experiencias de convenios hemos tenido muy bien la universidad de la Asalle se caracteriza por su interés y su trabajo fuerte con otras universidades de la Asalle en el mundo para eso hacemos parte de la asociación internacional de universidades lasallistas la IUL y a través de este convenio de esta asociación más bien se ha establecido en nuestro programa acercamiento con otras universidades lasallistas del mundo donde hemos logrado tener experiencias como las siguientes logramos construir un curso entre una universidad ubicada en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos y nosotros en Bogotá Colombia estudiantes de dos maestrías una maestría en diseño instruccional y nuestra maestría en didáctica en las lenguas y a través de un curso que se dictó durante ocho semanas los estudiantes de las dos maestrías acompañados por un docente de la universidad en Nueva York y un docente en la universidad de Colombia todo esto utilizando las ayudas que tenemos de plataformas logramos hacer un proceso de acercamiento de internacionalización y de intercambio también al final de ese proceso los estudiantes de Colombia tuvieron la posibilidad de visitar la universidad Manhattan College en Nueva York realizar el trabajo final tuvimos una jornada de cinco días durante la cual se esperaba que los estudiantes que a lo largo de las ocho semanas hayan hecho su trabajo de desarrollo de una propuesta para poner a trabajar a dos grupos uno sobre diseño instruccional y otro sobre didáctica lenguas pudieran construir y depurar su propuesta para presentar a los dos profesores ese es un ejemplo de lo que hemos logrado hacer también hemos hecho y hemos tenido otras experiencias que le han permitido a nuestros estudiantes participar de un espacio muy importante para la Universidad de la Salle que se llama el Summer Academy el Summer Academy es un espacio que la universidad ha construido durante un buen tiempo ya está posicionado dentro de nuestra universidad y le permite a todos los estudiantes de peregrado y posgrado optar por unos cursos que profesores de otras universidades invitados y seleccionados por la Universidad de la Salle no necesariamente profesores de universidades lasallistas aclaro profesores del mundo presentan para los intereses de la universidad de esos estudiantes y se puede tomar en los periodos intersemestrales generalmente el que va de junio a julio y en algunos momentos el periodo final de diciembre también contamos con acercamientos a asociaciones de profesores en Colombia como la ASOCOPI como ACOLPROF la Asociación Colombiana de Profesores de Francés que nos permiten establecer diálogos para que lo que estemos trabajando en la maestría esté en consonancia con lo que está sucediendo a nivel Colombia y a nivel internacional esto simplemente a manera de ejemplos ahora bien cuando usted es estudiante y quiere saber mucho más de los procesos de los requisitos primero pues se acerca a nuestro director para que le pueda guiar pero también contamos con una dirección encargada de convenios internacionales e interinstitucionales quien les dará además de la compañía que ofrece nuestro director toda la información dentro de la universidad tenemos una página donde cualquier estudiante puede entrar revisar que convenios existen cuáles son las fechas cuáles son los requisitos y según sus intereses sus momentos formativos selecciona la mejor oferta la mejor opción va entra en diálogo con sus directores con las personas de la dirección y el proceso se lleva para que sea exitoso y que haga parte de la formación que queremos de alto nivel en una universidad como la Universidad de La SAC entonces aparte de la estructura curricular usted tiene la posibilidad de continuar aprovechando la plataforma de la maestría sus estudios en otros escenarios gracias profesor Yamil muy amable en este tema de los convenios también tenemos las homologaciones puede que usted no quiera continuar estudiando con nosotros aprovechando los convenios sino que ya haya estudiado en otros escenarios entonces lo que quiere es que le tengamos en cuenta esos estudios que ya ha hecho como válidos para poder continuar acá su maestría tenemos ahorita tenemos ahorita por ejemplo el caso de una compañera hizo su yo una estudiante una compañera la decimos en colegaje aquí hizo sus estudios de psicología y ahora está comenzando sus estudios de maestría avanzados ellos pues dice que quisiera homologar alguno de sus algunas de sus asignaturas psicología con la maestría en didáctica por supuesto es posible también hay alguna de trabajo social también hay algunas de la misma licenciatura en lenguas por supuesto usted trae sus planes de estudio nosotros validamos el contenido programático de esa asignatura la nota que obtuvo y hace cuánto la estudió porque pues tampoco podemos validar estudios de antes de 1990 pero pues le invitamos a que participe y nos presente también su homologación ¿qué pasa si homologa? pues que adelanta créditos en la maestría y se gradúa entre comillas más rápidamente por supuesto queda mucho más difícil que homologue y a la vez haga convenio pero le invitamos a que participe de la universidad de la Salle y toda su apuesta curricular gracias profesora Adriana profesor Yamil también pues queremos ahora sí la carnecita del asunto lo que a muchos les interesa la inscripción la matrícula cuál es la información que tenemos el día de ayer se pudo constatar ayer primero de diciembre pudimos acordar ya la universidad ofrece ya no el 15% de descuento a todas las personas que se matriculen en su maestría a partir del año 2021 sino que le ha aumentado y ahora es el 25% de descuento ¿qué significa eso? que si usted por ejemplo paga el antes pagaba lo completo de 6 millones 345 mil pesos si era con el 15% de descuento entonces terminaba pagando 5 millones 900 aproximadamente con malas matemáticas ahora con el 25% de descuento usted estaría pagando aproximadamente 4 millones que con la financiación abierta que también tiene la universidad usted puede diferir puede organizar sus pagos tenemos convenio con finandina inversora pichincha banco de colombia banco de vivienda eso pues le permite a usted avanzar con su proceso de inscripción de matrícula en la maestría y no y que el factor económico no sea un impedimento tan grande para que avance sus estudios con nosotros ¿cuánto comenzaríamos clases? el primero de febrero de 2021 la modalidad le recordamos es a distancia bajo el modelo de contingencia sanitaria la modalidad a distancia se ve muy favorecida porque usted no tiene que hacer sus traslados como si fuera un tema presencial pero tampoco pierde la cercanía con sus profesores al poder tener encuentros por lo menos una vez al mes con esos profesores con esos acompañantes tutores que le van a orientar en su proceso de formación la modalidad de distancia es el equilibrio que nos permite a nosotros con el acompañamiento y con el uso de tecnología promover una educación de calidad ¿cuántos serían los encuentros? los días viernes y los días sábado una vez promedio al mes dependiendo pues de esos encuentros de los viernes y los sábados que son repito promedio una vez al mes tendremos después jornadas de acompañamiento en encuentros sincrónicos con cada uno de los profesores en entre semana entonces usted puede tener clase el 5 y 6 de febrero y a partir del 5 y 6 de febrero se vuelve a ver con sus profesores el 5 de marzo pero entre el 6 de febrero y el 5 de marzo tendrá encuentro los lunes o los martes cada 8 cada 15 días en horas de la noche con sus profesores para que pueda conocer las actividades y tener ese seguimiento ese acompañamiento sobre cada una de las cosas que tenemos ya preparadas para ustedes en la plataforma dependiendo pues de cómo avance la contingencia sanitaria esos encuentros mensuales podrán desarrollarse de forma también remota si usted se encuentra en condiciones de comorbilidad y no puede asistir a la universidad de la salle nosotros le auxiliamos le apoyamos y estamos completamente preparados aquí en la sede de chaminero para acompañarle a usted desde la formación con presencialidad con alternancia o en formación remota sin perder la esencia de la modalidad de la maestría ¿cuál sería el procedimiento? la inscripción los documentos los documentos entonces nos tiene que hacer llegar su diploma de pregrado su acta de pregrado algún documento de identidad cédula pasaporte cédula de extranjería luego pues nos acompaña en la entrevista en la entrevista le terminamos de informar conocemos un poco más de usted nos envía el documento de intereses investigativos y terminamos con la matrícula ese sería el proceso de inscripción y matrícula para la universidad no sé profesores compañeros ustedes si quieren agregar algo más que consideren que debamos tener en cuenta para nuestros estudiantes aspirantes yo quisiera resaltar dos características que me parecen importantes en nuestro programa frente a otros programas primero la preocupación por lo que es propio del docente es decir la didáctica eso no quiere decir que no veamos la pedagogía como la gran ciencia de la educación evidentemente estamos fundamentados en ella también es el marco en el cual nos movemos pero la didáctica invita a otro nivel de reflexión a otro nivel de investigación que hace que la voz del estudiante y del profesor adquiera un valor y un estatus diferente yo creo que ahí hay entonces la maestría nos hace a todos en Colombia y por fuera del país la invitación a regresar en la voz del profesor a través de lo que hace de lo que piensa y evidentemente también de la voz del estudiante a través de lo que piensa y hace en el salón de clase es un momento y es una posibilidad muy interesante en el siglo XXI estamos próximos a comenzar la tercera década del siglo XXI y el visitar de nuevo lo que hace el profesor y lo que hace el estudiante creo que se constituye una posibilidad de profesionalización valiosa una segunda característica que quisiera darles a tener en cuenta esta posibilidad de a distancia nos ha permitido tener estudiantes de todo el país hemos yo desde lo que llevo en la maestría he tenido la posibilidad y mis compañeros que también hacen parte del programa hemos tenido la posibilidad de contar con estudiantes desde la costa atlántica hasta el pacífico desde los santanderes la parte de la orinoquía es decir y eso se constituye en un importante valor agregado el programa porque entrar a conocer y a reconocer lo que sucede en otros lugares del país nos permite construir una visión mucho más interesante de lo que es la lengua y su didáctica además de que uno he visto unos intercambios de amigos de colegas de compañeros muy interesantes también desde lo interesante es la riqueza que cada región del país tiene a nivel didáctico de apuestas entonces yo quisiera dejarles a ustedes esos dos puntos que me parecen vitales para que lo tengan en cuenta lo tengan presente en el momento de tomar sus decisiones muchas gracias profesor si la interculturalidad manifiesta en una modalidad distancia que recoge investigadores magísteres de todo el país y ahorita ya este semestre tenemos a un estudiante que llega de Estados Unidos una que llega de España y una que nos acompañará desde Argentina eso va a ser un reto y pues eso va a enriquecer mucho más el espacio bueno cuando digo llega no es porque viene hasta Colombia sino que va a tomar la maestría desde esas regiones gracias profesor Yamil Rosana Adriana que nos dice bueno yo quiero como compartir con ustedes la disposición el apoyo el compromiso que tenemos como cuerpo docente junto con nuestro director todas esas ganas porque poder compartir con ustedes poder ayudarlos en todo este proceso de formación si se deciden por nuestra maestría encontrarán un cuerpo docente con todo ese compromiso ese apoyo para lograr una formación de calidad en cada uno de ustedes somos profesores que no solamente somos profesores sino que nuestra vocación nuestra pasión ha sido descubierta sobre la docencia nos gusta esto y desde ese gusto queremos transmitírselo a todos ustedes muchas gracias profesora Adriana gracias profesor Yamil entonces cierro con la información inicial les invitamos a que se inscriban a que se comuniquen con cualquiera de nosotros para comenzar su proceso de admisión a que compartan esta información con aquel profesor con aquel apasionado por las lenguas por mejorar la forma en la que aprende y enseña desde cualquier rincón del país hemos sido la profesora Adriana Goyes profesor Yamil y aquí les habla Jairo Alberto Galindo desde la Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de La Salle nuestra maestría en didáctica en las lenguas les dará bienvenida gracias por acompañarnos gracias